Senna y Lucian solían pelear lado a lado, hasta que Thresh encerró el alma de Senna en su linterna. Aferrándose a un destello de esperanza, Senna aprendió a aceptar la oscuridad que había dentro. Ahora está de regreso con un enorme cañón reliquia para redimir a las almas perdidas de la niebla negra. ¡No hay sombras sin luz! Senna, la primera tiradora diseñada para soporte, empuña la luz y las sombras, la compasión y el dolor. ¿Le temes a la oscuridad? Bienvenidos a la presentación de Senna. La pasiva de Senna Absolución le permite recolectar niebla negra para aumentar su daño de ataque, alcance y probabilidad de crítico con el tiempo. Entre más niebla, más poder. Así que recolecta todo lo que puedas para desatar el potencial de tu arsenal. Golpea a un oponente dos veces para obtener una acumulación de niebla. Los enemigos caídos también dejarán un alma que Senna puede atacar para recolectar niebla. Aprendió un par de cosas de su antiguo carcelero. La Q de Senna es similar a la luz lacerante de Lushan. Con oscuridad lacerante, dispara un rayo que los cura e inflige daño a sus enemigos. Mientras más ataques, más rápido terminará su enfriamiento. Senna puede apuntar a cualquier cosa para lanzarla. Coloca un sentinela para golpear enemigos invisibles o fuera del alcance. Misión cumplida. Su W es abrazo final. Un disparo que inflige daño al primer objetivo para luego inmovilizarlo a él y a los enemigos cercanos tras unos momentos. Obtén un asesinato para activar la inmovilización de inmediato. Así se hace. Marquemos algunos límites. La E de Senna es Maldición de la Niebla Negra. Un camuflaje de equipo que la oculta a ella y a cualquier aliado que la toque. Desde la perspectiva del enemigo, ella y sus aliados desaparecerán si están en la niebla. Cuando sus compañeros emergen, se convierten en espectros inalcanzables. ¿Cuál campeón es cuál? Ni las sombras saben. Atacar termina con el camuflaje. Este regresará, pero sus aliados perderán su forma macabra si atacan o lanzan un hechizo. Lo cual podría ser una oportunidad perdida. Senna puede recibir impactos de tiros de habilidad mientras esté en la niebla. Pero no la revelarán. Si alguien te embosca, puedes usar la niebla para escapar de maneras creativas. También tiene una mejora de velocidad. Corre como la niebla. La definitiva de Senna, Cañón de Sombras, protege a sus aliados y daña a sus enemigos. Los enemigos alcanzados reciben mucho daño, mientras que toda la explosión otorga un escudo a sus compañeros. Este misil viaja a la velocidad de la luz y cruza todo el mapa. En el momento justo, puede terminar o extender una pelea desde cualquier carril. ¡Adiós! En el carril, Senna buscará hostigar con sus ataques a larga distancia. Su objetivo es recolectar niebla, lo que implica debilitar a los enemigos y utilizar sus habilidades. Pero ten cuidado. Sus hechizos funcionan mejor posicionada detrás de su equipo. Si está al frente, no habrá nadie a quien curar ni a dónde huir. La estrategia en equipo de Senna es agruparse, esconderse y sorprender. Escóndete en su niebla y atrapa a tus oponentes por sorpresa. Mándalos al internado para que aprendan. Senna usa su largo alcance para proporcionar utilidad desde una distancia segura. Protege a tus aliados o asesina a tus enemigos, o ambas. Si quieres ayudar a tu equipo con el daño y la distancia de un tirador, Senna es la indicada. Liberada de la linterna para siempre, lleva la magia oscura de las Islas de la Sombra hacia la luz. Si tienes hambre de más información, la escena te espera en los enlaces de abajo. Una vez que termine aquí, morir será la parte fácil.